La Junta de Coordinación Política, que al menos en lo que resta de la presentación de los funcionarios que aún han venido a comparecer, apliquemos un protocolo homogéneo de exposición que formatella de una sola forma, de un solo estilo, la presentación de los funcionarios y emitemos las pachangas, los aplausos, los gorifeos que vienen a darle su respaldo incondicional, acrítico, totalmente desinformado e interesado al funcionario en cuestión. Esto es algo que no podemos permitir porque cuando algún funcionario, cuando algún diputado, perdón, le hace un cuestionamiento a un funcionario, entonces, si es incómodo el cuestionamiento, empiezan los gritos de desaprobación, los chiflidos, y cuando el funcionario da una contestación, aunque no sea verdadera, pero sí bastante para sus allegados acarreados, entonces empieza el aplausómetro y esto es algo que en este Congreso no debiéramos poner. El respeto que nos debemos a nosotros mismos como diputados es primordial para poder entablar con el Poder Ejecutivo un verdadero intercambio de información, un verdadero cuestionamiento, del desempeño, para aclarar las dudas que nos están surgiendo constantemente, porque el informe es un informe deficiente, que oculta verdades, que no da dudas a los concretos y los funcionarios, por supuesto, todos, al menos la gran mayoría, hasta ahora, en cosas sustanciales, han presionado la protesta de decir verdad que hacen al principio. Es decir, es una protesta hueca, una protesta nada más formal, una protesta que no piensan en su conciencia o conciencia, lo que tengan, cumplir y dar verdaderos datos a los diputados. En la medida en que nosotros, como diputados, no nos hagamos valer, no definamos las reglas, las formas en que se tiene que presentar el informe, en que se tienen que presentar los funcionarios, entonces esto seguirá siendo una fiesta electorera, seguirá siendo una comparecencia de pasarela en donde el funcionario viene a su conocimiento o a tratar de sacar labrucas y mayores problemas y no un verdadero intercambio de información con datos verídicos, con datos creídos. Tenemos muchas dudas, preguntas que quedaron sin responder, las vamos a hacer por escrito, se las vamos a hacer a llegar los funcionarios y esperamos que este Pleno respalte estas dudas y sean enviadas no por un diputado, sino por el Pleno, como lo marca la Constitución Política, para que el funcionario responda por escrito a todas nuestras dudas. Es una obligación y es una obligación de los funcionarios y un derecho de los diputados llevar a cabo esta cuestión. Muchas gracias. Solamente para corroborar el juro, está presente el diputado Agüete, el diputado Eber Carvay, el diputado Juan Manuel Velázquez Llunes, el diputado Gándara, el diputado José Ramón Gutiérrez de Velázquez, diputado Brindas, diputado Zarrabal, diputada Octavia, diputada Mariela Tobar, diputado Francisco Garrido, diputado Fidel Rómez, diputado Edgar Díaz, diputada Ana María Condado, diputado Ignacio Valencia, diputado Hugo Fernández, diputado Yola Trementería, diputada María del Carmen Portado, diputado Juan Cruz Eljúria, diputada López, diputada Ana Liga Espana.